Había una vez, había una vez en un lugar de la mancha, un caballero de nombre Alonso Quijano, que solía leer todos los días libros de caballería. Un día, a la edad de 50 años, este caballero flacucho, largo y de triste figura, aburrido de llevar una vida sin sobresaltos, decidió convertirse en un héroe de los libros de caballería que tanto amaba. El hombre parecía que había quedado poseído por el espíritu de la antigüedad hasta lo más hondo de su alma, y decidió entonces llamarse el Quijote. Se puso un casco de metal en la cabeza, se hizo una lanza, y a su viejo caballo lo bautizó como Rocinante. A un campesino amigo suyo, que se maravillaba con todas las historias que don Alonso le contaba, decidió convertirle en su escudero y le llamó Sancho Panza, el que asintió seguirle en su aventura, y a la usanza de los libros de caballería que siempre tenía tan presentes don Quijote, le faltaba un escudero al lado del caballero andante, aunque ninguno sería tan divertido ni tan astuto como Sancho, que es el mismo pueblo. De modo que antes que naciera el día, salieron decididos caballero y escudero, tal como se contaba en las historias de Amadis y Clarián, a enfrentar la batalla de la vida por la puerta del corral, y emprendieron su viaje por la región de la Mancha. Su escudero, contagiado por el germen de locura de Quijote, de su amo y señor, iba a su lado, atento a cualquier cosa que el destino deparara. Don Quijote, diestro en el arte de los dichos populares y de su mundo ideal, nacido entre un mundo que se derrumbaba y otro que comenzaba, entre la frontera de la razón y la locura, en perpetuo tránsito entre lo real y lo ideal, sabía que un caballero no es oficialmente caballero si no es ordenado como tal. Él, buscador de la belleza eterna de las cosas y de un mundo mejor, no era como otros que leían o sabían viejas historias de caballería. Él, realmente la amaba y entonces...